Este año estuve en Guadalajara y fue un evento bien bonito que siempre se lo voy a agradecer a Elisa porque me sacó de esa zona de confort y ya me habían invitado antes a dar un speech, a hacer este tipo de eventos así presenciales como conferencias y yo no porque no puedo porque estoy muy ocupada o tengo mucho trabajo tengo que viajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro pero yo creo que era más como el miedo que tenía yo, inseguridad ustedes me ven aquí muy segura y todo, pero sí, tengo mis inseguridades Muchas veces no sabes el impacto que puedes causar en las personas, yo estaba sorprendida Hola, estoy emocionada, hoy practico con ustedes y me dicen todas sus opiniones Patricia, déjate cuenta algo, en Ciudad de México, Mariana se quería llevar al gym a Cristi y Cristi, sí, voy a ir al gym y yo, Cristi, ¿segura? ¿Estás loca? Nadie le creyó eso No, llegamos ¿Están emocionados? Pues al fin, ya estoy en el cuarto del hotel descansando un poquito porque todavía nos falta el montaje y bueno, pues estoy aquí en Guadalajara porque Elisa Contreras es una profesional de microblading y ella organizó este evento de Lash Masters que es para chicas que se dedican a todo esto de las extensiones de pestañas Los pongo en contexto para quienes estén viendo esto Yo vengo como speaker, yo elegí el tema y les voy a hablar como de mi experiencia y el tema es de la chista a empresaria Y viví en Estados Unidos, pero las pongo en contexto Entonces, ella se mudó de Venezuela a Estados Unidos Esta era la primera vez que daba como un speech yo sola Entonces, fue como, ay, ¿cómo le voy a hacer? Y pues sí, me estuve preparando La verdad, estuve viendo un montón de videos de cómo de oratoria, de cómo hacer un discurso de cómo crear la estructura de un speech Son las 6 de la mañana Ya estoy bañadita No fui a entrar en hoy Pero mañana sí Sí, son las 6 y ya me tengo que ir a maquillar y peinar Ya tengo mis cosas listas Lo voy a llevar aquí Ahí está el vestido y todo Desde los ojos, las hombros, ¿quieres? Si acaso súper leve, así que algo muy natural Ayer yo de que intentándome cambiar los piercings No podía Y lo digo Pato, me ayudas a cambiarme los piercings De que, ay, boy O sea, el torio estaba abajo Ahí está Bueno, ahora sí vamos al cuartito Nada más que no sé dónde es ¿Tú sabes, Jun? Sí, ya Acá, ¿verdad? Sí, te voy a pasar a ver Sí, claro Al final no puedo Sí ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien Más fuerte, ¿cómo se siente? Bien Toca el turno de presentar a todo el talento que tendremos este día Cristina Palacio Laura Martínez Les escucha fuerte el aplauso La verdad, muchas veces no sabes el impacto que puedes causar en las personas Yo estaba de verdad sorprendida y sigo sorprendida En este speech pues hablé un poco sobre cómo crecí, cómo creció mi negocio, algunas cosas en las que me tuve que fijar Fue muy emocional, porque creo que también me abrí mucho, pero es que también como que la audiencia lo permitió, ¿saben cómo? O sea, también la audiencia como que estaba súper receptiva Entonces creo que fue un momento súper mágico Ella es Laura Martínez, es nuestra próxima speaker, fundadora de Beauty Lash, con presencia en México, Estados Unidos y España Gracias Qué bonita energía se siente No sé ustedes, pero yo estoy súper emocionada ¿Quién me puede decir la definición de empresario o empresaria? O tres características que ustedes creen que debe tener un empresario o un empresario Está en constante innovación, tiene disciplina y sobre todo le gusta aprender de sus colegas y no los de como competencia Yo creo que todas las personas que estamos aquí ahorita, que tenemos nuestro negocio, somos empresarias o empresarios Porque todos los días gestionamos nuestra empresa para alcanzar unos objetivos Y ya sea que estemos en casa, que estemos a domicilio, que tengamos nuestro local, somos empresarios o empresarias Y yo se los digo porque yo empecé a domicilio, pero yo me sentía como, uy, o sea, cuidado, que aquí voy Les voy a contar una anécdota de una alumna que es de Estados Unidos Me llamó mucho la atención su historia porque ella me empezó a decir Lau, yo me siento súper exitosa Yo me siento completa, me siento feliz con mi negocio Y ella estaba en su casa Ella era dentista de profesión, pero empezó a poner pestañas Pero me llamó mucho la atención que ella me dijo, yo me siento feliz Porque las pestañas me han permitido estar en este país Porque están alimentando a mi familia, porque tengo tiempo también de pasar tiempo con mi familia, con mi esposo Entonces ella se sentía súper exitosa Si nos ponemos a pensar, el éxito es muy subjetivo y va a ser diferente para todos En el 2021 perdí a mi papá y a mi hermano en COVID Yo antes de perderlos, yo estaba como trabajando así, súper duro, dándole, casi creo que no dejándome tiempo para mí Y fue como un sacudidón de cabeza Que dices, la gente que está alrededor no es para siempre, ¿no? El día que fui, que cargué a mi hermano, tenía que anunciar a una ganadora del Challenge Participante número 35, eres la ganadora de Beauty Last Challenge 3 ¡Bravo! No podemos aplaudir, estoy aplaudiendo sola Hice el en vivo, se los juro, que yo me sentía como una cara de payaso Yo dije, estoy fingiendo, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, detrás de las extensiones de pestañas, detrás de mi negocio De vender el producto, vender cursos y todo eso He descubierto que gracias a eso he podido impactar en muchas personas contando mi historia A través de mi canal de YouTube o a través de mi Instagram Y se siente bien bonito Porque realmente ese es el significado de la vida O sea, yo siempre lo he dicho Cuando nos muramos, que a todos nos va a pasar A todos nos va a llegar ese día Pues al fin y al cabo no te vas a llevar el dinero que hagas Te vas a llevar las experiencias Te vas a llevar el que hiciste, que aportaste a este mundo Muchas te conocemos, muchas con las que yo trabajo Son mis clientas y ofrezco tus productos Saben de ti sin conocerte Pero ha sido un propósito Eso que tú no sabes, pero ha sido un propósito para todos No te conozco, pero ya te quiero mucho Te lo juro, estaban todos aquí, literal, todas las chas estaban aquí Y ya de repente llegaron las dos y yo Ya llegaron, repártense ¿Listo? Pues ya se acabó Ahora sí ya voy a descalzarme Porque literal no he parado No he parado He estado todo el rato tomándome fotitos y así Pero estuvo increíble Increíble La vibra súper buena Nunca pensé que le pudiera llegar a tantas personas Y que tantas personas se hayan sentido identificadas Entonces pues se siente bien bonito Muy enriquecedor Y también como con estar en contacto con colegas También súper padre porque es como que Tienes el mismo sentimiento Entonces está, está cool Y muchas me dijeron de que Lau, se me puso la piel chinita Lau, lloré Literal me dijeron de que yo lloré Los quiero conmigo O sea Si, si no fueras por ustedes No estaría aquí Entonces de verdad les agradezco un montón Yo los Yo los quiero contigo siempre Pero no es como que sí, o sea Y es que ustedes toman sus decisiones Y no, pero yo en verdad Yo también estoy trabajando No solamente por mí Sino por ustedes Porque quiero Ir mejorándoles cada vez pues todo Como que es el trabajo, los sueldos Y no solamente en esa parte Sino en lo interior Que también muchas veces Y lo tomamos en cuenta Pero es importante ¿Quieres saber por qué la gente se inscribió aquí? Y nos lo dijeron hace rato Antes de que anunciaran que tú ibas a estar aquí Había 30 personas inscritas Y nos hizo mamada Nos lo dijo Lidzi que se encarga de estar Ustedes no se lo creen Y se lo han dicho muchas veces a Laura No se creen lo que son O sea, no dimensionan hasta donde han llegado ¿Cómo te llamas y de dónde nos visitas? Hola, yo soy Lorna Y soy de Atequiza Ok, hola Lorna Cuéntanos ¿Cómo fue que diste con este workshop? ¿Por qué te interesó tomar el workshop aquí en Guadalajara? Bueno, tenía ya Desde que inicié mi carrera como lashista Conociendo Virilash Estoy enamorada de la marca De sus masters Y como que las oportunidades lamentablemente no las podía tomar Se me iban de ir a Monterrey A su sede Y cuando vi que iban a venir a Guadalajara No lo pensé dos veces Muchas gracias por habernos elegido Como su academia De verdad que pues estamos muy comprometidos con que les guste su resultado Y no duden en preguntar si tienen alguna duda Yo creo que la palabra de Ay, échale ganas Está muy trillada Pero Como les decía ayer O sea, es un trabajo de todos los días De todos los días Vamos a pasar A hacerles entrega de su certificado Espero les haya gustado el curso Les haya servido mi tip Y cualquier duda En serio que ustedes lleguen a tener Entonces en confianza de preguntar Dos, tres Pues ya voy al evento que tengo con el team de Virilash Y les voy a dar la noticia Nadie te enseña cómo es llevar una empresa El año pasado fue un desmadre Esta pareja me estaba quitando mucha energía